Regresamos con más noticias. Con la presencia de la bancada del movimiento Alianza Verde, se hizo la presentación oficial de la campaña a la alcaldía de César Arisa. En CNC Noticias, hablemos de política. César Arisa es ingeniero de profesión, magíster en administración, empresario de la educación y concejal del partido Alianza Verde desde el año 2012. Ha liderado varias campañas ambientales, cívicas y educativas y ahora postula su nombre para la alcaldía de Tuluá, apoyado por su partido. Sí, claro, es el momento oportuno. Creo que ya a los 42 años que tengo, ya es el momento de dar este paso. He estado dos veces en el periodo como concejal, dos periodos consecutivos y dos veces presidente de la Comisión de Presupuestos. Hoy en día hago parte de la Comisión del Plan, estuve proponente del POT, conozco la ciudad, conozco lo que está pasando, la realidad, soy empresario. A mis 42 años he podido constituir varias empresas en la ciudad de Tuluá, conozco cómo generar empleo, creo que es el momento propicio y oportuno para presentar mi nombre y vamos a trabajar duro, muy duro, para que todos los tulueños conozcan a César Arisa, conozcan sus propuestas. Somos del Partido Verde, un partido que presenta política con transparencia y un partido político que es el camino a la esperanza de la nueva forma de hacer política, valga la redundancia. A todos los tulueños voy a estar en sus casas, voy a estar en cada una de las cuadras, voy a estar en todos los barrios, en todas las comunas, en todos los corregimientos y en todas las veredas. Vamos a escucharlos, vamos a generar territorio con cada uno de ustedes y vamos a armar el plan de desarrollo con sus propuestas, con sus ideas y con sus necesidades. César Arisa contó con el apoyo masivo de seguidores y otros candidatos por el movimiento que lo avala. Gracias a Dios, en todo Bogotá, con todos los senadores, todos los representantes, he podido recuperar el aval para poder postular mi nombre a la alcaldía de Tuluá y hoy me siento honrado y orgulloso de tener a Catalina Ortiz, la representante del Partido Verde en el Valle del Cauca, a tener a Iván Marulanda, el senador Pereirano, un ideólogo y una persona que le ha aportado mucho a la política en Colombia. También recibir el espaldarazo de Angélica Lozano, de Juanita, de Mauricio Toro, de Juan Luis Castro, para mí me llena de orgullo y me infla el pecho para trabajar duro, para trabajar duro por Tuluá, para generar empleo, para generar propuestas de educación que lógicamente todos los tulueños nos veamos beneficiados, porque así es que vamos a trabajar, vamos a trabajar para toda Tuluá. Desde ya asegura que se prepara para los retos de la nueva generación que espera representar como alcalde de Tuluá. Cuando hablamos de la nueva generación estamos hablando de la nueva generación a nivel nacional, en todo Colombia, los colombianos nos hemos volcado buscando una nueva forma de hacer política, nuevos ideales y obviamente me he formado y he trabajado dentro de este Partido Verde para que esos ideales trasciendan en la ciudad, se difundan en cada una de las calles y en cada una de las casas y a eso me refiero a una nueva generación. Asumo una ciudad con muchos retos, con muchas dificultades, pero obviamente a mis 42 años me siento capacitado, he trabajado como empresario y he también trabajado en lo político y ese conjunto me permite a mí tener la experiencia y la experticia para poder postular mi nombre a la alcaldía del municipio de Tuluá. Dice ser el abanderado de la lucha contra la corrupción y ya tiene propuestas claras para el progreso de los tulueños. Pude liderar con el Partido Verde la campaña anticorrupción y esa es una de las banderas que nosotros tenemos no como candidato a la alcaldía, sino como partido político a nivel nacional. El Partido Verde ha liderado esta propuesta y lógicamente acá en Tuluá esa va a seguir siendo nuestra bandera. Vamos a construir las bases y las bases se construyen desde los consejos y las alcaldías. ¿Para qué? Para pelear por la alta corrupción que tiene la nación, que tiene el país. Vamos a ser gente transparente, gente que ha caminado por el camino y la esperanza y que puede mirar de frente a los tulueños, que puede mirar de frente a la ciudadanía y decirles no hemos hecho nada malo y queremos hacer todas las cosas bien. La educación con principios, cuando nosotros hablamos de educación con principios estamos hablando de que la educación tiene que ser integral. Es una educación que nos va a permitir a nosotros abarcar en las escuelas, la primera infancia, los adolescentes, combatir el microtráfico en las universidades y colegios y lógicamente permitirle a todas las universidades que lleguen a Tuluá fortalecer las que nosotros tenemos y permitirle a todos los jóvenes que amplíen su perfil para que puedan estudiar lo que ellos deseen. Eso es lo que nosotros queremos, ampliar la cobertura en las universidades, mejorar la calidad en los colegios y hoy en día tenemos muy buenos profesores, buenos profesores en nuestras escuelas y en nuestros clubes porque yo he tenido la oportunidad de hablar con la gran mayoría de ellos y son excelentes profesores, pero tiene que haber un acompañamiento de la administración municipal, tiene que haber una educación con principios, hay que fortalecerlos, hay que acompañarlos, no los podemos dejar solos, los profesores no van a estar solos, va a haber una educación con principios en los próximos cuatro años. Así, con principios y valores, César Ariza espera llegar a la alcaldía de Tuluá para liderar y transformar el territorio.